Pilo Gómez vino Se llama el reaguante Es que se aguante Hasta yo lo vi Es que se aguante Pilo Gómez vino Es que se aguante Posible a lo Es que se aguante Lo dijo ya de ayer Y ¡Agua! ¡Agua te pega bien! 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 ¡Venga! 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 Estos sonizados ¡Venga! 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 Es de ser aguante, que lo digo ya Es de ser aguante, esto es rock and roll Muchísimas gracias Es de ser aguante, porque no vienes hasta aquí Porque no puedo amarte Porque no vienes hasta aquí Porque no sabes como el sol Porque estás con un instante Porque no sabes como el sol Es el momento que yo a la vez Dos analistas Y el mundo y mi querer La gente más que se cae No hay miedo Que yo sin poder Quiero decir esto Que no sé muy bien que consente Quiero decir esto Que no sé muy bien que consente Sánima de la revolución Que puedo vivir la vida Desde la revolución Yo estoy cantando esta canción Y al no ser Estoy cantando esta canción Y si no tienes como cualquier otra vez Fue vosotros y yo vivir